Buenos días a todas y a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia la audiencia pública sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia. Me acompañan en la mesa el comisionado expresidente Felipe González, la comisionada expresidenta Tracy Robinson y la comisionada Rosa María Ortiz. Saludamos a la digna representación de las organizaciones peticionarias y a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Les solicitaría a las representantes y los representantes de las organizaciones peticionarias que al hacer uso de la palabra se presenten, tienen el uso de la palabra por un espacio de 20 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras comisionadas, señor comisionado. Por su conducto extendemos un saludo a la delegación del ilustre Estado colombiano. Las organizaciones aquí presentas hacemos parte de la mesa sobre ejecuciones extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa, un espacio que tiene como objeto desde el año 2007 hacer seguimiento a la comisión de estos graves crímenes y procurar su justicia y garantías de no repetición. Dado que la Comisión Interamericana tuvo la oportunidad de analizar en detalle la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia en su informe de verdad, justicia y reparación, quisiéramos aprovechar esta audiencia para hacer seguimiento a las recomendaciones que en dicho informe se profirieron. De la lectura del informe nosotros encontramos tres tipos de recomendaciones, una referida a la obligación estatal de adoptar todas las medidas para que estos crímenes no se sigan cometiendo, un segundo grupo referido a la obligación de investigar por medio de un tribunal independiente e imparcial y siguiendo estándares de debida diligencia a los crímenes y un tercer grupo dirigidas al respeto del derecho internacional humanitario. Con relación al primer punto, esto es las medidas para que no se sigan cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Nosotros debemos recordar que hace dos años tuvimos una audiencia en la que pudimos presentar a la comisión una documentación de 85 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el primer año de gobierno del presidente Santos y actualmente las organizaciones acá presentes hemos documentado 230 ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo este gobierno. Esta cifra… Sí, podría hablar un poco más despacio, por favor. Sí, señor. Escusas. Esta cifra se suma al número de ejecuciones extrajudiciales cometidas durante los dos gobiernos anteriores del presidente Álvaro Uribe Vélez y tenemos que en un informe que publicamos el año pasado, la Coordinación Colombia-Europa y la organización FOR, documentamos en total 6 mil 863 casos de ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 5 mil 763 fueron perpetradas entre los años 2000 y 2010. En los últimos cuatro años, decíamos, hemos documentado 230 casos de ejecuciones extrajudiciales, lo cual indica que si bien hay una disminución frente al periodo inmediatamente anterior y nos encontramos frente a otras modalidades de comisión del crimen, se siguen presentando violaciones al derecho a la vida atribuidas directamente a agentes estatales. En el anterior periodo, los ejecutores eran en un porcentaje muy alto, en 90 por ciento el Ejército Nacional. En el actual periodo, la participación en la comisión es Policía Nacional, Ejército Nacional en un porcentaje de 46.7 por ciento atribuibles a la policía y un 51.7 por ciento atribuibles al Ejército Nacional. Quisiéramos hacer referencia a las víctimas de esas ejecuciones, a las zonas donde se vienen cometiendo, a las unidades militares responsables y a la modalidad de crímenes. De manera general, quisiéramos señalar que el 10.7 por ciento de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de este último periodo son mujeres, un 89.3 por ciento hombres y un preocupante 37 por ciento de las víctimas son menores de 17 años. Igualmente, tenemos que hemos documentado casos de ejecuciones extrajudiciales en 28 de los 32 departamentos que tiene Colombia y en un número pequeño de ellos, en ocho departamentos, se concentra el 64 por ciento de la totalidad de los crímenes, con una alta incidencia también en la zona pacífica colombiana. Ahora, quisiéramos referirnos brevemente a seis modalidades de comisión de ejecuciones que hemos encontrado. Esto para contrastarlas con el periodo anterior en el cual la prensa denominó a la manera de cometer los casos falsos positivos. En este momento nosotros vemos modalidades diferentes de comisión. Una de ellas es el uso ilegal o abusivo de la fuerza. Quisiéramos para cada una ejemplificarla con un caso. Para esta modalidad, uso ilegal o abusivo de la fuerza, tenemos que el 27 de febrero de 2011 fue asesinado en un barrio del noroccidente de Bogotá un joven afrodescendiente llamado Juan David Guardón. Por estos hechos fue llamado a juicio el coronel de la policía Gustavo Chavarro, quien de acuerdo con la acusación de la fiscalía le propinó un disparo al joven cuando, según la versión del oficial, escuchó unos llamados de auxilio por parte de una ciudadana que alertaba sobre el hecho. A lo largo de las pesquisas se pudo establecer que le habían colocado un arma al muchacho porque las huellas no coincidían con las suyas. 47 de las víctimas que hemos documentado corresponden a este patrón de uso ilegal o abusivo de la fuerza. Un segundo patrón tiene que ver con homicidios de civiles cometidos por el ejército en retenes militares. Uno de los casos que hemos documentado tiene que ver con la situación del joven John Heiber Medina Guasá en hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre de 2014. Esta persona se desplazaba en motocicleta con un amigo en el departamento del Cauca y apareció posteriormente muerto. Según la versión de uno de los soldados que confesó el crimen, todo el grupo alteró la escena del crimen, desapareció el cadáver y lo enterró. Estamos hablando de responsabilidad del batallón Pichincha. Tenemos seis muertes documentadas que siguen este patrón. Un tercer patrón son homicidios de civiles en estaciones. Este es un patrón atribuible a la Policía Nacional. El 13 de marzo de este mismo año, en el barrio Manzanares de Cartagena, el señor Mauricio Guerra Salavarría fue sacado de su casa, golpeado por la Policía Nacional y murió en una clínica dada la gravedad de los golpes. Tenemos nueve casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Nacional en estaciones policiales en circunstancias similares. Un cuarto patrón es el de ejecuciones de civiles en el marco de protestas sociales. Tenemos documentadas al menos 16 víctimas por uso de armas oficiales. Información que hemos presentado en la audiencia que desarrollamos el lunes sobre este tema. Finalmente, dos patrones. El patrón de falsos positivos que se mantiene. Tenemos 50 víctimas bajo esta modalidad. Y un último patrón, que es uno de los patrones que se viene repitiendo y es el presentado por el Ejército Nacional como errores militares. Hemos documentado 14 casos en los que el Ejército alega error militar y se han descubierto inconsistencias en la versión de los hechos. Igualmente, queremos desarrollar a continuación la tendencia según la cual se mantiene la impunidad, tanto en los casos del pasado como en los casos del presente, para lo cual le daré la palabra a mi colega Claudia Castellanos. Buenos días. Con relación a estos patrones de impunidad, en el día de hoy queremos hacer especial énfasis en lo que es la impunidad frente a máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales. La Comisión Interamericana en su informe de verdad y justicia y reparación realizó un análisis detallado de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia advirtiendo en relación con el derecho a la justicia que persisten patrones de impunidad ya identificados y advirtiendo igualmente el escaso número de sentencias contra máximos responsables. La Coordinación Colombia-Europa ha venido informando a esta Comisión sobre mecanismos de impunidad que han caracterizado las prácticas de las ejecuciones extrajudiciales y en efecto se han analizado 4.716 investigaciones de las que sólo un 30 por ciento se encuentran activas, cifra que demuestra la incapacidad del Estado para adelantar investigaciones que finalmente conduzcan hacia el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsables. Además de ese gran número de investigaciones, las que se encuentran activas desarrollan una serie de patrones similares que van en contra de la jurisprudencia del sistema interamericano y que se caracterizan especialmente por la existencia de un número reducido o exiguo de fiscales dedicados a tan extenso número de casos, los continuos cambios de despachos y operadores judiciales que vulneran continuamente los principios de celeridad e inmediatez de la prueba. El favorecimiento de estrategias de la defensa militar enfocada a la dilación mediante la suspensión y el reiterado aplazamiento de diligencias que apuntan a la prescripción y al cierre de los casos. Como les decía, en esta oportunidad hacemos especial énfasis en un balance sobre el deber de cumplimiento al principio de la debida diligencia en la investigación y sanción a máximos responsables. Para ello también tenemos en cuenta el pronunciamiento de la fiscal de la Corte Penal Internacional que señalaba lo siguiente. La gran escala de los ataques, el número de víctimas, la semejanza entre las denuncias de los crímenes presentados en todo el país, la planificación y organización necesarias para cometer los asesinatos y registrarlos posteriormente como bajas en combate, indican que los asesinatos de los falsos positivos equivalen a un ataque sistemático y a gran escala contra la población civil, concluyendo que la actividad judicial llevada a cabo hasta la fecha no ha logrado esclarecer el contexto y las circunstancias en las que los crímenes se han cometido, sino que más bien ha perpetuado la impunidad conferida por el desempeño de un cargo oficial en lugar de disminuirla. En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana recomendó al gobierno orientar las investigaciones tanto al esclarecimiento de responsables directos como de las estructuras que favorecen e incentivan la comisión de estos crímenes. Sin embargo, advertimos hoy que a la fecha esta preocupación señalada por la comisión en dicho informe no ha sido superada, pues la Fiscalía continúa realizando investigaciones que apuntan sólo a los ejecutores materiales de la conducta sin revisar e investigar la conducta de mandos responsables en esas operaciones, ni determinar las estructuras criminales que promovieron estas ejecuciones, garantizando con ello la impunidad. Prueba de esto es que el 95% de los casos de las investigaciones se han vinculado sólo a militares de bajo rango y rango medio, dejando por fuera altos mandos que orientaron y ejecutaron esta política criminal. Sólo se han producido sentencia contra tres coroneles, no ha habido apertura de investigación contra generales, comandantes de brigada o de división y mucho menos contra mandos nacionales que diseñaron e implementaron esta política y estas directivas a través de las cuales se cometieron grandes violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. El encubrimiento de esta responsabilidad de altos mandos en las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales se ha facilitado en el marco de las investigaciones penales mediante la ausencia de una investigación de patrones, la investigación de estos hechos como casos aislados, un análisis de cada uno de los mismos, de los mismos hechos donde perdieron la vida 6.863 civiles como incidentes individuales, no permitiendo un análisis de contexto en el que estos se cometieron, no analizando la similitud en el modo de operar de cada una de las unidades responsables, lo que hubiese permitido conocer la existencia de un plan dirigido a atentar contra la vida de un número plural de víctimas. Este manejo en las investigaciones no se orienta a establecer la responsabilidad de altos mandos militares que emitieron órdenes de operaciones ni se orienta a investigar la sistematicidad de estos crímenes. La investigación finalmente se satisface solo con apuntar a soldados y oficiales de menor graduación, mientras que altos mandos responsables siguen impunes. En los casos adelantados ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía se evidencia que la gran mayoría de investigaciones son dirigidas contra soldados de manera excepcional, contra cabos y sargentos, los últimos en la categoría de suboficiales. Son aún más excepcionales las investigaciones contra tenientes, capitanes y mayores. No obstante, los miembros del ejército investigados o inculpados en estos casos pertenecían en muchos de los casos a la misma brigada o a la misma división o se encontraban adscritos a un mismo batallón, permitiendo claramente determinar qué unidades militares estuvieron involucradas en los hechos. Las brigadas cuarta perteneciente a la séptima división, segunda perteneciente a la primera división y vigésima novena perteneciente a la tercera división del Ejército Nacional concentraron el 40% del total de las ejecuciones extrajudiciales cometidas entre los años 2002 y 2008. No obstante, los comandantes de estas divisiones no han sido enjuiciados ni investigados ni llamados a rendir cuentas por el altísimo número de crímenes cometidos bajo su mando. Por el contrario, muchos de ellos han sido condecorados y promocionados a puestos, digamos, reconocidos por sus logros operacionales. Tres de estos cinco comandantes de brigadas, con el mayor número de ejecuciones documentadas durante este periodo, se convirtieron en comandantes del Ejército Nacional. Prueba de ello es el caso del general Jaime Lasprilla Villamizar, quien es comandante actual del Ejército Nacional y el oficial en servicio activo con mayor número de denuncias por ejecución de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados bajo su mando durante su comandancia en la Brigada 9. Como se observó, la mayoría de comandantes en la actualidad ascendieron a partir de la demostración de estos logros o resultados y se encuentran hoy en la cúpula militar del Ejército sin que existan investigaciones en su contra. Esto ocurre pese a las reiteradas denuncias realizadas por las comunidades, las organizaciones, incluso la comunidad internacional, quienes desde el año 2007 vienen informando de la ocurrencia de estos hechos, lo cual permitiría suponer que mínimamente estos comandantes y altos mandos habrían estado al tanto de lo que ocurría en sus unidades y batallones y de los crímenes que allí se cometían. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, pese a estas evidencias, no han desarrollado investigaciones en contra de los mismos. Igualmente, pese a que algunos suboficiales y comandantes en diligencias ante Fiscalía y bajo la gravedad de juramento han manifestado las formas como estos eran presionados por estos militares para entregar estos resultados, aún así la Fiscalía no ha abierto procesos de investigación frente a estas declaraciones bajo la gravedad de juramento. Finalmente, quisiéramos anotar que igualmente a nivel de los procesos disciplinarios seguidos por la Procuraduría General de la Nación se muestra la misma tendencia. La Procuraduría conoce 5.629 casos cometidos entre los años 2013 y 2014, de los cuales sólo existen 292 militares sancionados y de los 292 no existen sanciones en rasgos superiores. Al deteniente coronel de cada una de las fuerzas. Finalmente, queremos señalar que esta práctica reiterada de las ejecuciones extrajudiciales viene cuestionando el papel de las fuerzas militares en un Estado social de derecho y finalmente también el papel de la Administración de Justicia que, dada la gravedad de estos crímenes, debía tener, digamos, una voluntad política y una diligencia para desarticular toda la estructura criminal y garantizar con ello la no repetición de estos hechos. Le doy la palabra a Bayron. Liliana Ávila. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Orreda, soy miembro de la Comisión de Justicia y PAS, que también formamos parte de la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa. Me voy a referir a las garantías de no repetición para este tipo de violaciones de derechos humanos como son las ejecuciones. Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su competencia se dirige al Estado colombiano para recomendar acciones que enfrenten los factores estructurales que han dado origen a este tipo de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. En primer lugar, dadas las manifestaciones explícitas del presidente Santos en el sentido de que en el centro de las conversaciones con las guerrillas de las FARC y eventualmente con el Ejército de Liberación Nacional para dar por terminado el conflicto armado y que en el centro de la discusión están los derechos de las víctimas, invite a su bancada de gobierno a cesar el trámite de todas las leyes o disposiciones legales como las del fuero penal militar que imposibilitan y niegan los derechos de las víctimas, en particular las de las ejecuciones extrajudiciales. Este mecanismo tampoco logra prevenir la comisión de este delito tal como se ha mostrado en esta audiencia. Si se diera aprobación a estas disposiciones legales, solicitamos al presidente en coherencia con sus expresiones se abstenga de sancionar, pues dichas disposiciones van en contravía de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y desconoce las recomendaciones de los diversos organismos de Naciones Unidas. En segundo lugar, respecto a la justicia. Dada la afirmación reciente de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el sentido de que los llamados falsos positivos son un ataque sistemático a la población, solicitamos que bajo toda circunstancia las diligencias de recolección de pruebas, la instrucción en el proceso penal quede en manos de un ente eficaz, fortalecido e independiente de carácter civil y a prueba de toda duda moral en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Los pocos avances en materia de investigación carecen de identificación de cadena de mandos responsables materiales, planificadores y de unos máximos responsables. Por el derecho a la verdad y a la justicia ante un eventual escenario de justicia transicional, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana, requiera al Estado colombiano, a un avance de dichas hipótesis de investigación en el esclarecimiento judicial que permite identificar la posible existencia de mandatos u órdenes operativos que propiciaron la perpetración de estos graves crímenes. Un aporte a los derechos a las víctimas y a la paz es la contribución a la verdad sobre las dinámicas victimizadoras y el esclarecimiento del entramado de los máximos responsables. Un tercer aspecto sobre el cual solicitamos la intervención de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos es conforme al derecho a la paz justa y sostenible y el respeto a los derechos de las víctimas, el Estado colombiano ante una eventual constitución de una Comisión de la Verdad como parte de los acuerdos con las guerrillas, haga público en ese escenario los manuales contra insurgentes que han alentado y han propiciado este tipo de violaciones de derechos humanos. Invitamos igualmente a la Honorable Comisión Interamericana a invitar al Gobierno Nacional a promover con las víctimas y las organizaciones de derechos humanos de esta mesa a crear un espacio para discutir el papel de las Fuerzas Armadas para los llamados posacuerdos, proscribiendo la posibilidad de que se continúen alimentando y definiendo doctrinas militares que propician violaciones de derechos humanos y en este caso de las ejecuciones de civiles que son presentados como miembros de grupos armados ilegales. Por otra parte, invitamos a la Comisión Interamericana a realizar un informe respecto a los derechos de las víctimas en las ejecuciones extrajudiciales ante una eventual concesión de beneficios penales en el marco de los procedimientos judiciales de la llamada justicia transicional, asegurando que los responsables de estos delitos sean debidamente individualizados, procesados y sancionados, aunque la naturaleza de las sanciones en el marco de la justicia transicional pueda modificarse en términos de una sanción carcelaria. Y finalmente, conforme al artículo 29 del reglamento de la Comisión Interamericana, las organizaciones de la mesa manifestamos, dado el patrón común que caracteriza a este grupo de casos y todos los que hemos presentado como parte de la mesa de ejecuciones, se acumulen las peticiones y se tramiten bajo una misma cuerda procesal. Solicitamos incorporar el contenido de esta audiencia a los referidos expedientes. Gracias, gracias a las y el representante de las organizaciones peticionarias por su presentación. Tienen la palabra la delegación del Estado, excelentísimo embajador Andrés González. Muchas gracias, señor presidente, señores y señores comisionados. Un saludo igualmente a los señores peticionarios. Señor presidente, han cambiado y han pasado muchas cosas en Colombia. Y además de mesas de ejecuciones extrajudiciales, hay una muy importante, la mesa de diálogo con la participación de todas y todos los colombianos en aras de buscarle una salida política al conflicto armado. Aquí se ha mencionado cómo se pretenden soluciones estructurales, pues esa vocación del gobierno no colombiano, de remover esa causa sustancial de la violación de derechos humanos, como es el conflicto, está en curso. Somos optimistas con el apoyo de toda nuestra nación para salir adelante. Pero han cambiado muchas cosas, presidente. Mire usted que en el último año se redujo el número de homicidios en Colombia en un 14 por por ciento. Del 2013 al 2014 se pasó de 14 mil 967 homicidios que se dieron en el 2013 a 12 mil 846 en el 2012, en el 2014, perdón. Una reducción, repito, del 14 por ciento. Yo recuerdo una Colombia de hace 20 años donde había 80 homicidios por cada 100 mil habitantes. Han pasado muchas cosas, mucha decisión política y muchas acciones para conducir a este nuevo horizonte que es de especial satisfacción. En ese orden de ideas, desde luego, todas las muertes que han ocurrido en este conflicto serán abordadas por el gobierno colombiano y por el país entero con un principio de justicia para que se investiguen todas y cada una de ellas, para que se determinen de manera justa e imparcial los responsables, pero sobre todo para que haya una política clara de reparación a todas las víctimas, de verdad, para que se sepa exactamente qué ha ocurrido y dónde está la responsabilidad. No con posturas ideológicas, sino con la verdad judicial y con la verdad histórica a la cual tienen derecho nuestros hijos, el mundo y todos los colombianos. En ese orden de ideas es muy oportuno, saludable, que se adelanten análisis apropiados sobre la característica de las distintas muertes que han acontecido. La denuncia, por ejemplo, se sustenta en un estudio estadístico entre 5 mil y 6 mil muertes desde el año 2000. Y yo veo cómo ahora en la audiencia se presentan distintas modalidades que difieren un poco de lo señalado en el documento. Pero lo importante es precisar cómo, por un lado, existen ejecuciones extrajudiciales y por otro lado lo que se han denominado falsos positivos, esos hechos execrables que no pueden volver a ocurrir, virtud de los cuales muchos de ellos, en su mayoría jóvenes, por engaño o a la fuerza, fueron llevados a perderle la vida y luego presentarse como bajas en combate. Esos hechos superados del pasado y que están siendo objeto de investigación por parte de la justicia ordinaria, por parte de la justicia ordinaria, serán absolutamente dilucidados y serán los jueces los que señalen quiénes son los responsables, no los que se quiera que sean los responsables, sino los que arrojen las pruebas que se están adelantando por parte de la justicia colombiana. Por eso no podemos admitir que de manera preconcebida se digan que necesariamente tiene que enfocarse una investigación sobre uno u otros mandos, sobre los gobiernos nacionales, cuando es la justicia en la democracia con un debido proceso quien la señala quiénes son los responsables y quiénes deben asumir esa absoluta y total responsabilidad. Habría que precisar entonces sobre las modalidades, igualmente que aquí se ha señalado que en los últimos años hay cerca de 50, quizás escuché, falsos positivos. Señor presidente, señores peticionarios, las instancias pertinentes de Naciones Unidas señalaron en el 2013 y en el 2014 que no hay documentados casos de falsos positivos. Pero si los hubiere, se dará la reacción contundente del Estado colombiano para perseguir, investigar y sancionar a los responsables, porque ese tipo de hechos no deben ocurrir ni se pueden repetir. Y ese manto de duda no lo podemos aceptar, señor presidente, en un gobierno que está haciendo todos los esfuerzos para una absoluta conciliación política. De manera que lo que pedimos a la comisión es que se atenga a las pruebas, nosotros presentaremos toda la documentación pertinente y sobre cada caso en concreto, si existiera duda, es nuestro deber y así procederemos a entregar toda la información que corresponde. Pero la dignidad del Estado, de nuestras fuerzas militares y la de todo el país no puede admitir ningún atisbo de impunidad sobre este tema, ni afirmaciones que no estén totalmente corroboradas y cualquier colaboración en esta materia es absolutamente indispensable. Pues bien, en ese orden de ideas quiero decirles a ustedes que uno de los valores fundamentales nuestros es el de la cero tolerancia con las violaciones graves a los derechos humanos y cero tolerancia con la impunidad. Permítame terminar esta introducción señalando que Colombia es uno de los países que tiene mayor inversión y modernización institucional en su justicia, un aparato de fiscalía para la investigación en el cual se presenta como el más robusto en América con la mayor inversión en proporción al Producto Interno Bruto y otro tanto en la justicia ordinaria. De manera que estamos haciendo todo el esfuerzo del país para que haya una justicia robusta, independiente, imparcial, no solamente para esclarecer, sino para facilitar el proceso de reconciliación en que están los colombianos. A continuación, presidente, el doctor Guillermo Rivera Alto, consejero presidencial. Es un hecho inaceptable para el gobierno nacional que algunos agentes estatales actúen por fuera del marco de la ley, contradiciendo el mandato constitucional encomendado. Por esta razón, desde que se tuvo conocimiento de la ocurrencia de las denominadas ejecuciones extrajudiciales, el gobierno nacional no dudó en hacer públicos estos sucesos, condenarlos, instar a los órganos investigativos sobre la necesidad de judicializarlos y adoptar acciones contundentes para evitar que vuelvan a ocurrir, lo que refleja la postura de cero tolerancia del Estado frente a los mismos. Por eso decimos de manera categórica lo siguiente, no son una política del Estado colombiano las ejecuciones extrajudiciales y en consecuencia las rechazamos y hemos instado, instamos y seguiremos instando a las autoridades judiciales para que establezcan las responsabilidades que hubieran tenido servidores públicos con estas conductas y que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Fueron múltiples las medidas de carácter político, administrativo y preventivo que se implementaron para contrarrestar este fenómeno, entre las que se destacan la creación de una comisión de carácter transitorio para analizar las circunstancias y recomendar las medidas administrativas que debían tomarse, el retiro inmediato de algunos miembros de las fuerzas militares, el traslado de casos a la jurisdicción ordinaria, la expedición de la directiva 208 de 2009 en la que se ordenaba la implementación de 15 medidas de diferente índole para enfrentar la situación, la creación del comité de seguimiento a denuncias, la promulgación de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario del sector defensa, la publicación de la directiva permanente número 7 de 2011 que adoptó 15 medidas de lucha contra la impunidad. Mediante la directiva 142 del 2008 se determinó el reconocimiento al valor y orden público priorizando desmovilizaciones y capturas sobre las muertes en combate, el incremento de la capacitación curricular y extracurricular en derechos humanos a los integrantes de la fuerza pública y a los funcionarios judiciales en derecho internacional humanitario entre muchas otras disposiciones adoptadas. Estas medidas fueron implantadas desde el más alto nivel, lideradas en su momento por el entonces Ministro de la Defensa y hoy Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, reconocido por la búsqueda de la paz como una herramienta para garantizar el respeto a los derechos humanos. Todas estas medidas generando un impacto importante desde el punto de vista operacional, preventivo y de vigilancia de los procedimientos empleados al interior de las fuerzas militares para garantizar la transparencia de sus actuaciones. Asimismo, el gobierno impulsó la implementación de acciones encaminadas a fortalecer la colaboración de los estamentos militares a los órganos de investigación, reforzándose el acompañamiento judicial a las operaciones y la obligatoriedad para la fuerza pública de coayudar a las autoridades judiciales y el control en el desarrollo de las investigaciones penales y disciplinarias. Igualmente, es importante destacar la instauración como parámetro de definición de competencias de la sentencia C-358 de 1997 de la Corte Constitucional, en la que se establece que ante cualquier duda con respecto a casos de violaciones de derechos humanos en los que se encuentran implicados miembros de la fuerza pública, la investigación será adelantada por la justicia ordinaria. El acompañamiento y escrutinio de la comunidad internacional han sido cruciales en todo el proceso. Las visitas realizadas por representantes de Naciones Unidas a cada una de las divisiones del Ejército Nacional, las reuniones periódicas que en su momento sostuvieron el presidente de la República, el ministro de Defensa Nacional y el comandante del Ejército con el representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de abordar la problemática. El acatamiento de las recomendaciones efectuadas por dicho órgano y el apoyo técnico brindado por este al monitoreo realizado desde el sector defensa a la aplicación de siete de las quince medidas que fueron adoptadas por el Estado, son muestras claras de la voluntad política y la apertura del gobierno nacional frente al tema. Como resultado, los avances en la materia han sido contundentes y ampliamente reconocidos. La reducción de las denuncias derivadas de este tipo de conductas y las sentencias proferidas demuestran la eficacia de las acciones comprendidas. Los tres últimos informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han reconocido una sustancial disminución de este fenómeno. Señores comisionados, cedo la palabra al señor director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional. El Estado colombiano, a través del Ministerio de Defensa, es consciente que sin seguridad y defensa no hay garantías del derecho a la vida y a la integridad física. Base fundamental para gozar de los demás derechos humanos. Máxime en un Estado social de derecho, cuyo plan de gobierno ha sido siempre claro, recuperar la seguridad dentro de la legalidad. Para lo cual, el Estado colombiano, a través de nuestra fuerza pública, ha propiciado las condiciones para avanzar hacia la consolidación de la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos, asegurando la presencia de la fuerza militar y la Policía Nacional en todo el territorio de la Nación. Y para lograr esta presencia, el pie de fuerza aumentó de 307 mil 703 hombres en 2002 a 422 mil 226 hombres en 2008. Y en este ende, la actividad operacional también aumentó. Es así que en 10 mil 687 operaciones en el 2003, pasamos de 11 mil 617 en el periodo comprendido entre enero a junio del 2008. Labstro, durante el cual se realizaron más de 75 mil misiones tácticas y menos del 1.5 fueron objeto de queja o reproche por presunto homicidio en persona protegida o homicidio agravado. El Estado reconoce la existencia de casos de homicidios presuntamente atribuidos a agentes del Estado. Por ello, desde el sector defensa se han implementado medidas contundentes para su prevención e investigación, tales como el desarrollo de 15 medidas para prevenir homicidio en persona protegida, la implementación de las 15 medidas de lucha contra la impunidad, las cuales fueron verificadas y acompañadas por la Organización de Naciones Unidas, la expedición e implementación de la directiva 300 raya 28 del 2008, mediante la cual se priorizó la desmovilización sobre las capturas y ésta sobre las muertes en desarrollo de operaciones militares, la promulgación de las directivas 10 y 19 de 2008 con instrucciones precisas de prevención en homicidio en persona protegida, la expedición de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario del Ministerio de la Defensa, el fortalecimiento de los asesores jurídicos operacionales con base en el protocolo 2, adicional a los convenios de Ginebra, hoy con 274 con cobertura en todo el territorio nacional, la implementación en las fuerzas militares de los inspectores delegados divisionarios, la activación inmediata de la comisión de inspección ante posibles violaciones a derechos humanos, la intensa y continua capacitación en derechos humanos y DIH a todos los miembros de la fuerza pública, por lo menos tres capacitaciones a cada hombre al año en esta materia, más de 600 instructores certificados en la materia quienes capacitan en las 37 pistas de derechos humanos y derecho internacional humanitario distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, la activación de 27 batallones de instrucción especializados en el reentrenamiento de soldados con énfasis en derechos humanos, acciones a través de la inspección delegada frente a las alegaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre las cuales se tomaron decisiones inmediatas de prevención y si es necesario de impulso en las investigaciones respectivas. La implementación de estas medidas se han reforzado con apego a la Constitución Nacional y a la ley con impacto directo en el actuar de la fuerza pública, ofreciéndole a los colombianos un ambiente de seguridad y defensa con respeto a derechos humanos y DIH. Con ejemplo como ello me permito presentar algunas cifras que dan cuenta del ambiente de seguridad en el año 2014. Se registró la menor tasa de homicidios por 100 mil habitantes en los últimos 34 años. Los casos de homicidios son los más bajos en los últimos 29 años. El homicidio entre 2013 y 2014 se redujo en 14 por ciento, la mayor disminución en nueve años. El número de víctimas de homicidios colectivos es el más bajo para los últimos 12 años. El registro de muertes y lecciones por minas antipersona es el más bajo de los últimos 13 años. El 94 del municipio del país no registra muertes o lesiones por minas antipersona. El 91.3 de los municipios no registró casos de secuestro extorsivo. El 52.4 de municipios del país sin registro de extorsión. El 82 por ciento de los municipios del país sin presencia efectiva de las FARC. El 96 de municipios del país sin presencia efectiva del Ejército de Liberación Nacional. El 86 por ciento de los municipios del país sin presencia efectiva de las bandas criminales. Adicionalmente, en aquellos casos que por decisión de los tribunales administrativos se declaró responsabilidad de la entidad, se han realizado las reparaciones e indemnizaciones de conformidad con los estándares internacionales, entre ellos medidas de satisfacción y garantías de no repetición, coadyuvando a la justicia integral. Igualmente es de resaltar que a lo largo de los últimos años la fuerza pública goza de los más altos índices de credibilidad y confianza en el pueblo colombiano. De acuerdo a la última encuesta de febrero del 2015, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional gozan del 82 y el 60 por ciento de la favorabilidad respectivamente. Señores comisionados y peticionarios, permítame concluir diciendo que han sido numerosas y decisivas las medidas adoptadas para prevenir homicidios en persona protegida y en general violaciones a los derechos humanos como una política pública. Sin lugar a dudas, ningún miembro de la Fuerza Pública puede afirmar que contó con apoyo o tolerancia del ministerio o los comandantes para cometer actos por fuera de la ley. Todas las medidas descritas contradicen la evidencia de una política sistemática de violaciones a los derechos humanos. No se puede negar que algunos funcionarios públicos aprovecharon su posición y cometieron excesos, pero el gobierno y el Ministerio de la Defensa, así como el mando, no dudó un instante ponerlos a disposición de las autoridades. A continuación cedo la palabra al representante de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía en el desarrollo de su función constitucional de investigar y acusar, señores comisionados, tiene la total determinación de avanzar en las investigaciones por los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio agravado por los casos y hechos que hoy nos convocan. Los resultados se miden por las cifras, por los avances investigativos. Actualmente tenemos 2.513 investigaciones vigentes en curso. Dentro de esas investigaciones están vinculados 5.334 agentes del Estado, de los cuales 5.114 son del Ejército Nacional. También hemos registrado 4.475 víctimas directas. Estas investigaciones tienen efectivamente un aumento significativo en el número de casos a partir del año 2003, pero también disminuyen dramáticamente del año 2009 hacia las fechas presentes. Estos casos han producido 1.140 sentencias, de las cuales 923 son condenatorias y 217 absolutorias. También hemos registrado 847 agentes del Estado condenados, significando claramente que de estas la mayoría son del Ejército Nacional en diversos grados, que van desde los oficiales de más alto grado, como con cuatro sentencias condenatorias contra coroneles y tenientes coroneles, 128 suboficiales y 89 oficiales. Sé que el tiempo ya no está a nuestro favor, pero señores comisionados, la Fiscalía tiene la total determinación y el compromiso de avanzar en estas investigaciones de acuerdo con la evidencia que nosotros debemos recolectar, respetando las garantías del debido proceso y las garantías de los procesados, sin dejar de lado todas las hipótesis que se puedan construir a partir de esa evidencia, incluyendo la existencia de estructuras criminales o de situaciones que nos permitan avanzar en términos de responsabilidad en la línea de mando. Muchas gracias, comisión. Gracias a la delegación del Estado también por su presentación. De acuerdo con la información que… En mi calidad de relator para Colombia me voy a permitir iniciar y formular algunas preguntas por parte de la comisión. Hemos advertido que entre la información que proporcionan las organizaciones peticionarias se hace referencia a 230 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el último gobierno. Le consultaría a las organizaciones su fuente si tiene algún respaldo en cifras oficiales, en su caso al Estado si tiene un registro distinto. Y de ser así, aun cuando las propias organizaciones peticionarias reconocen que se han reducido, evidentemente es una cifra alta, y que de ser así yo le consultaría al Estado a qué atribuiría o cómo explicaría que se pudieran seguir dando las ejecuciones extrajudiciales. También hay el tema relativo a los falsos positivos, se hace referencia a que según las organizaciones peticionarias persiste este patrón. Hay una afirmación de que no es así, le consultaría a las organizaciones si tienen alguna fuente y si se hubiera hecho algún planteamiento, denuncia sobre el particular o tienen conocimiento, también se apreciaría, ya sea ahora o con posterioridad, que se sirva en proporcionar la información. Y en relación con el aspecto de la investigación, según las organizaciones peticionarias se establece que persiste un alto nivel de impunidad en general, y que también se han establecido sanciones, pero en su caso sólo a mandos bajos o medios y no así a los máximos responsables. Yo le consultaría al Estado de cómo se estarían tratando, atendiendo estos casos de acuerdo con la estrategia de priorización, y si la misma contemplaría la investigación y sanción de todos los niveles de responsabilidad y de no contemplar a todos los niveles de responsabilidad, cuál estimaría que sería su justificación desde la perspectiva del derecho internacional, de los derechos humanos, en cuanto a no perseguir a todos o sancionar a todos. Le consultaría a mis colegas, el comisionado expresidente Felipe González. Muy buenos días. Agradezco a ambas delegaciones por sus presentaciones que han sido de mucha utilidad para la comisión. Quisiera partir señalando la importancia que tiene para la comisión escucharlos y dar seguimiento a este tema, que ha sido abordado en el informe publicado recientemente por la comisión acerca de Colombia. Y hay varios aspectos a los que me gustaría referirme y plantear algunas preguntas. En este sentido, por una parte, desde luego, es de valorar significativamente el que haya disminuido tanto la cantidad de homicidios, muertes violentas en Colombia, como de ejecuciones extrajudiciales. Y precisamente en la línea de que esa disminución sea consistente en el tiempo, que continúe disminuyendo la cantidad de muertes violentas y de ejecuciones extrajudiciales, es que parece muy importante que no queden en la impunidad aquellas muertes cometidas. Y especialmente cuando se trata de ejecuciones extrajudiciales por el involucramiento del Estado y por el hecho de que las ejecuciones extrajudiciales tienen también un componente adicional de terror para la población más allá del delito de homicidio común, por regla general. Y en este sentido, el que no queden en la impunidad esas violaciones a los derechos humanos es sumamente importante. Ahora, al respecto, el mismo gobierno, el Estado, a través del embajador González, señalaba la necesidad de soluciones estructurales también en toda esta materia, lo cual evidentemente es parte de todo el asunto. Entonces, creo que es importante ver la cuestión de que no haya impunidad como una medida de prevención central. Y allí en relación con la cuestión de la persecución o falta de persecución de autores intelectuales y de altos mandos, que mencionaba la sociedad civil en su presentación, desde luego que no nos corresponde a nosotros entrar a calificar en esta audiencia si acaso las personas A, B o C pudieran o no haber tenido responsabilidad. Y entiendo bien lo señalado por el Estado en el sentido de que, en definitiva, es una decisión que deben adoptar los jueces, con todos los antecedentes del caso y siguiendo las reglas del debido proceso, y con investigaciones a fondo. Pero como una cuestión general, que también ha observado históricamente la Comisión respecto de otros países, de otros estados de la OEA, especialmente, aunque no exclusivamente en contextos de conflicto armado interno, es que hay que prestar especial atención a este asunto, porque ha ocurrido efectivamente en otros países que solo se han explorado las líneas de responsabilidad de los mandos más bajos, y solo después de constantes esfuerzos y demandas desde la sociedad civil, desde parte del aparato del Estado interesadas en que se alcance la justicia, desde organismos internacionales, es que se ha ido contribuyendo al esclarecimiento más general. Y lo que demuestra, en realidad, la historia en América Latina, es que normalmente no se trataba de hechos aislados cometidos solo por bajos mandos, sino que esto tenía que ver con una cuestión en que había involucramiento de distintas esferas. Y qué es lo que explica, en parte, también, me parece a mí, el que se produzcan, en algunos momentos, en los distintos países, alzas o bajas en la cantidad de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo. Si todos fueran hechos aislados, parecería inconsistente con que se produjera una baja sostenida. No sería lo lógico, sería más volátil, las cifras serían más volátiles, subirían un año, bajarían otras, etc. Entonces, precisamente porque pareciera que tiene una coherencia a la práctica, es que se van produciendo ciertas líneas, tendencias de alza, tendencias de baja. Y desde luego, que como decía al inicio de mi intervención, es muy valorable que se vaya produciendo una tendencia a la baja, consistente durante varios años, y precisamente en la medida de que se adopten estas iniciativas de hacer investigaciones a fondo y sancionadas a los perpetradores, que se podrá asegurar que se mantenga esa disminución y que sea consistente. Y por último, quería preguntar también, en relación con la situación de los defensores de derechos humanos, en términos de ejecuciones o amenazas de ejecuciones a ellos y ellas. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Estaría por concluir el tiempo asignado a la presente audiencia, pero si les parece, podríamos dar cuatro minutos a cada una de las partes para que hagan o para responder a las preguntas en el entendido que será bienvenida cualquier información complementaria que por escrito se sirvan a aportar. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente, señor comisionado, por sus interrogantes. En primer lugar, quisiéramos anunciar que en efecto vamos a presentar un informe detallado sobre los 230 casos que hemos documentado en el actual gobierno y sobre su pregunta, señor comisionado, de la fuente. La fuente en algunos casos son las propias víctimas, sus familiares, organizaciones de derechos humanos que hacen trabajo local y también informes de prensa. En este documento tenemos documentadas las 230 casos discriminando por víctima el municipio en que se cometieron, el departamento y, por supuesto, a la fecha vamos a hacer entrega de este documento por conducto de la secretaría. Sobre las modalidades, nosotros quisiéramos hacer, por supuesto, una respuesta frente a la intervención del señor embajador en el sentido del informe de Naciones Unidas. El informe de Naciones Unidas, si no estoy mal, en su párrafo 32 define falsos positivos como aquellos homicidios con el propósito de inflar estadísticas. Nosotros tenemos un concepto un poco más amplio que se refiere a aquellos homicidios que son presentados como dadas de baja en combate cuando en realidad no lo son. Sobre casos, quisiera recordar un caso presentado hace dos años frente al cual la honorable representación estatal nos señaló que era un caso de un homicidio en combate. Según el ejército, sus palabras fueron el subversivo tenía más de 10 años en la guerrilla y hacía parte de la seguridad de un jefe guerrillero. Ahora, estoy hablando del caso de Norbey Martínez Bonilla, que era un niño con 15 años de edad. Había sido denunciado como desaparecido por su familia y en el informe de necropsia da cuenta de señales de tortura. Este es el tipo de casos que se encuadran dentro de la definición de falsos positivos. Es un niño, por supuesto no podía llevar más de 10 años en la guerrilla como lo señaló el ejército. Así, tenemos documentados otros 49 casos para un total de 50 bajo esta modalidad. En segundo lugar, con relación a la manera como se desarrollan las investigaciones, quisiera en primer lugar volver al informe de Naciones Unidas de este año. El informe destaca sobre las ejecuciones cometidas en el periodo anterior y lo voy a leer literalmente. Dice, apoyen la idea de que estas violaciones pueden considerarse sistemáticas bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Afirmación similar a la que hace la fiscal de la CPI en su informe intermedio, según el cual existe fundamento suficiente para creer que los actos descritos se cometieron conforme a una política adoptada, al menos a nivel de ciertas brigadas. Esta interpretación bajo el derecho internacional de los derechos humanos sí entraña una obligación especial de investigar a la luz de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y, por supuesto, sí la de investigar máximos responsables. Sobre las diferentes acciones que se han tomado, yo creo que en efecto se han reconocido que han tenido algunos efectos, pero no los suficientes. Uno se preguntaría si en el actual periodo se han producido 230 ejecuciones, uno podría decir que hay un error, que no están funcionando de manera adecuada las capacitaciones y todas las medidas. Llamaríamos especialmente la atención sobre la actuación de las brigadas 29ª y la 23ª, que son responsables del 22,1% de las ejecuciones cometidas en el último periodo. Sobre la afirmación según la cual existe una regla lo suficientemente fuerte, según la cual en caso de cualquier duda el caso pasaría a la jurisdicción ordinaria y no a la jurisdicción penal militar, tenemos que decir que desafortunadamente, y eso consistirá la audiencia que sigue, que por supuesto hay cinco proyectos en el Congreso de la República que dicen absolutamente lo contrario. Dicen que en todo caso infracciones al derecho internacional humanitario serán conocidas por la jurisdicción penal militar. Entonces, esa afirmación, la que se acaba de hacer aquí, por supuesto debería ser la regla, está en contraste con los proyectos que actualmente cursan en el Congreso y son contrarios a las recomendaciones que formuló la comisión en su último informe. Finalmente, quisiéramos frente a la pregunta sobre la situación de defensores y defensoras señalar que afirmaciones como las que aquí se han sugerido son similares a las del señor ministro de Defensa, en las que ha dicho que los informes de las organizaciones de derechos humanos son tendenciosos, mentirosos, nosotros tenemos la información, se la hemos proporcionado en diferentes momentos a la fiscalía, no hemos tenido respuesta a propósito desde hace dos años de los 85 casos que presentamos en el marco de estas sesiones, pero esas afirmaciones sí que han motivado un elemento riesgo adicional. La comisión tiene conocimiento de solicitudes de medidas cautelares que se enmarcan dentro de ese contexto de estigmatizaciones por denuncia de casos de ejecuciones extrajudiciales. Para finalizar, quisiéramos expresar que tenemos una diferente comprensión sobre la causa de las ejecuciones extrajudiciales. Nosotros creemos que, por supuesto, el conflicto armado y su superación es un paso importante, llevamos 40 años trabajando por ello. Sin embargo, las medidas, es decir, la prevención de las ejecuciones extrajudiciales no es suficiente con la terminación del conflicto armado. De allí que hayamos señalado una serie de medidas, entre las cuales se cuentan la eliminación de la doctrina contra insurgente, la eliminación de manuales que se basan en la doctrina de seguridad nacional, de directivas internas que identifican a sectores de la población civil como enemigo interno, la falta de regulación de la inteligencia de manera que no se sea en contra de los movimientos sociales y, por supuesto, nuevamente, la noción de guerra jurídica, según la cual quienes estamos acá sentados y los propios órganos internacionales son vistos como enemigos de la institucionalidad. Muchas gracias por la presentación. Digo, la respuesta… Quisiéramos solicitarle un minuto también para… Por favor, que no exceda un minuto, que podríamos extender… Un minuto, por favor. Sí, señor Maíz. Sí, los circunvisionados. Con respecto a la afirmación que hace la fiscalía, con respecto al tema de justicia, nosotros queremos mandar un mensaje claro en el siguiente sentido. De hecho, en las cifras que el señor representante de la fiscalía menciona, habla de 914 condenas y menciona que sólo cuatro han sido proferidas en contra de teniente, coronel y coronel. Lo que decide, de las mismas estadísticas que presenta la fiscalía, es bastante diciente la problemática y el mensaje que hemos querido mandar. Y creemos entonces, y lo que hemos podido decir en los procesos, es que hay suficientes elementos materiales probatorios, suficiente evidencia que nos dan luces sobre la responsabilidad de los mandos militares. Y hay, por el contrario, una actitud de la fiscalía dirigida a no investigar a estos altos mandos militares, sino que la responsabilidad queda sólo en los mandos medios y no en los altos mandos. Gracias, muy amable. Tiene cinco minutos la delegación del Estado. Seis, gracias, presidente. Gracias. En primer lugar, presidente, la doctrina de la contrainsurgencia, la doctrina es la de la paz, es la que está promulgando el gobierno nacional, sentado con los actores del conflicto y con participación y apoyo de nuestras fuerzas militares. El país ha cambiado para bien. Segundo lugar, señor presidente, yo le voy a leer lo que dice el alto comisionado de Naciones Unidas, no voy a interpretar ni a hacer versiones, comillas. Párrafo 43, las Naciones Unidas utilizan el término ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias para una amplia gama de violaciones del derecho a la vida, entre ellas, aunque no exclusivamente los homicidios cometidos por militares con el propósito de inflar las estadísticas conocidas como falsos positivos. En 2014, Colombia, el alto comisionado de las Naciones Unidas, Colombia, no documentó casos de falsos positivos. No obstante, documentó otros casos en que las Fuerzas Armadas intentaron mostrar a víctimas de ejecuciones arbitrarias. Les ruego, por favor, hagan entrega de este documento para que conste en las actas de esta audiencia, que es la versión oficial de las Naciones Unidas. Desde luego, presidente, nosotros caso por caso, porque nuestro propósito es el que se esclarezca cada uno de los señalamientos aquí hechos. Tenemos gran interés y apreciamos mucho cualquier información sobre el particular, porque no puede quedar en la impunidad una sola de las muertes que aquí se ha señalado respecto de las cuales el gobierno. Es absolutamente intolerante frente a la impunidad. No compartimos la visión de que pueda señalarse una disposición o política para una investigación selectiva. La justicia independientemente señalará con base en sus pruebas quiénes son los responsables. No existe una priorización para decir esto va a este mando o a este nivel de la cadena de mando. Es la justicia totalmente respetable la que ha de señalar quiénes son los responsables. Yo le pediría a la fiscalía, que es la voz, es la fuente independiente, quien va a señalar en este caso de la investigación cuál es la certeza jurídica en esta materia. Son múltiples los temas, comisionados, que se nos han preguntado y creo que en su momento a detalle les haremos llegar. Pero aquí lo importante para destacar es que no hay ningún tipo de selectividad en relación con los niveles de responsabilidad. Todos los niveles de responsabilidad están contemplados. Una muestra de ello es que actualmente tenemos vinculados en investigaciones formales a 32 coroneles y a 48 tenientes coroneles y cursan 14 indagaciones en contra de generales de la República que por su fuero constitucional tienen una instancia especial de investigación que es la Corte Suprema de Justicia. Sí existen investigaciones contra altos mandos militares por casos que tienen que ver con el objeto de esta audiencia. La determinación es total. No hay límites en términos de los niveles de responsabilidad. Estamos absolutamente de acuerdo que este tipo de casos debe ser manejado e investigado de una manera diferente al caso a caso. Y la fiscalía viene implementando metodologías que permitan agrupar casos, conocer la posibilidad de patrones comunes, casos comunes, para poder establecer si existe o no la generalidad o sistematicidad a los niveles que sean necesarios. ¿Por qué? Porque el debido proceso y las garantías no pueden ser pasadas por alto. El estándar de responsabilidad penal no es el estándar de responsabilidad internacional. Y una sola situación de cadena de mando no es una demostración de responsabilidad penal, sí es una hipótesis investigativa y es una de las que nos guían en nuestra labor. En lo que tiene que ver con las situaciones de defensores de derechos humanos, estamos abiertos, señores comisionados, a conocer los casos y hacerles el seguimiento respectivo. Igualmente, no hay límites en términos del desarrollo investigativo de la fiscalía en estos casos. Nuestro compromiso es con la verdad y el derecho de las víctimas, en establecer los responsables a todo nivel, sin distingo y sin limitaciones, porque además tenemos claro que las ejecuciones extrajudiciales son y serán del conocimiento de la justicia ordinaria exclusivamente. Gracias. Pues reiteramos nuestro agradecimiento a ambas partes por su participación en la presente audiencia y la Comisión Interamericana está abierta a recibir la información complementaria que estimen pertinente aportar. Gracias. 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 Gracias.